La cantante Ana Torroja vendrá a León el próximo 30 de agosto como parte de su gira Conexión, que presentará en el domo de la feria a las 9 de la noche. La ex integrante del grupo Mecano, cantará algunos de los éxitos de la agrupación que estuvo activa entre 1981 y 1992 como Hijo de la Luna, Cruz de Navajas, La Fuerza del Destino, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Mujer Contra Mujer, El 7 de Septiembre, entre otros. Así como los de su carrera solista, como, Un Año Más, Bambú, Ya No Te Quiero, Soy, De Mi Lado, Veinte Mariposas, y muchas más. Una de las características que alegrará a los fans de Ana, es que su show será muy íntimo, por lo que solo se habilitará la mitad del domo de la feria. Los boletos cuestan, más cargo por servicio, $1,700 en diamante, $1,400 en VIP, $1,100 en grada oro frontal numerada, $700 en lateral plata, $400 en lateral bronce. Se pueden comprar a partir de este miércoles en la página www.ticketcity.mx o en la tienda firma de Plaza Mayor y Centro Max. Precalifica tu crédito PYME, desde $1,100,000 hasta $1,500 de PYME, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!